¡Hola! Bienvenidos a otro video de Recién Cocinados. Como ya te pudiste dar cuenta en el título, lo que vamos a hacer hoy es pozole rojo estilo Sinaloa. Te voy a enseñar cómo acostumbramos nosotros a comer y hacer este pozole. Recuerda que todos los ingredientes de la receta están aquí abajo en la descripción. Y no olvides quedarte al final de la receta porque te voy a contar un poquito más acerca de este pozole. Primero, lava el nixtamal hasta que el agua salga limpia. Luego, pon lo que se cueza, no le pongas demasiada agua. Espera a que el granito esté suave más o menos por una hora. Mientras, puedes ir haciendo el batido de los chiles. A mí no me gusta que el pozole salga picoso, así que voy a sacar bien todas las semillas. Si tú lo quieres picoso, no abras los chiles. No olvides darle una enjuagada. Y ponlos a cocer con un diente de ajo por unos 3 o 4 minutos o hasta que veas que estén suavecitos. Y licúa los chiles con el diente de ajo, el orégano seco, el comino molido. Y del agua donde se cocieron los chiles, ponle la necesaria para que se licúen mejor. Esta salsa, cuélala usando un colador de hoyitos grandes para que el caldito no te quede tan finito. Y ya pasada la hora y que el granito esté blando pero no reventado, echa la carne con los huesos. Espera a que la carne suelte espuma y se la quitas. La mía no soltó. Y echa el licuado del chile con una cabeza de ajo chica y un trozo de cebolla. Y checa bien la cantidad de caldo, que no te quede tan seco, déjalo a tu gusto. Espera una hora más a que el grano reviente. Checa cómo se ve un granito reventado a uno normal. Ya con el grano reventado, echa la sal y las hojitas de laurel y rectifica el sabor. Ahora solo falta checar que la carne ya esté bien cocida, tiene que quedarte bien blandita. Checa cómo está de suavecita. Y listo. Apaga y disfruta este pozole con repollo, unos rabanitos y tostadas o tortillas fritas. Y así acostumbramos nosotros a comer este platillo. Y como te dije en un inicio, te iba a contar algo acerca del pozole. Yo no quería aprender a hacer esta receta a pesar de que muchos de ustedes ya me la habían pedido en los comentarios. Y es que me parecía que era algo muy complicado, la verdad. No sé si ustedes donde vivan, pero aquí con nosotros, cuando se van a juntar las personas, o es carne asada o es pozole. Entonces decía yo, debe ser algo muy complicado porque siempre lo hacen así como que de a montón. Y la sorpresa que me llevé cuando le pregunté a mi mamá bien que me dijera la receta, es de que está bien fácil. Nada más es cuestión de estar uno al pendiente con los tiempos. Bien pudieras tú dejar cociendo el grano, por ejemplo, irte a lavar, irte a ver una película y al ratito regresar. Claro, no te olvides de poner un cronómetro para que no se te vaya a pasar el tiempo y también estar checándole el agua. Y pues esta es la historia que te quería contar del pozole. Así que déjame en los comentarios quién es el primo del pozole, porque el primo del pozole es de lo que se va a tratar la receta del siguiente lunes. A ver quién le atina. Y pues también aquí te dejo mis redes sociales para que nos sigas si todavía no lo has hecho. Recuerda suscribirte a este canal para que te estén llegando todas las notificaciones de cuando subimos receta. Y pues esto es todo con la receta de hoy. Nos vemos el siguiente lunes con otro video. Buen provecho. Y claro, dedicarle sus dos o tres horas, que es lo que te lleva a hacer, pero bien pudieras dejar a... No me estés arremedando.